Desde que se creó, más o menos. Creo que no había una expansión que el pala no funcione. Pero igual el pala sirve, no es que no sirve el pala para agarrar eso. Está bien, en la raid los digis son intocables. Lo dejamos a 60, no. Ya no lo voy a linkear. No. Si, si te digo, o sea, si tu palas los pulls, si yo puedo balancear mucho el daño. Ya está, ahora sé lo que quieras. Cuando tengo el 20% de vida, pulía a la demás. A ver. Que Kogu mata. La balanceo todo. Pero si, balanceo mucho el daño. Que va bien. Que va bien. El lado siempre ha tenido esa ventaja que pega por igual, pero puede elegir que bajar y que no. No sé. No sé. Me pasa lo mismo. De hecho, la legendaria que estoy usando es para eso también. No tengo eso un par de seguida antes. Lo que pasa es que el otro problema del storming es que estamos duke y yo re lejos de todo y no salen acá. Como que... Deberían salir en... Claro, en melee, en rango, en todos lados. Eso es lo que yo reclamo. Que debería hacer. A las personas. Claro, a menos que se acerquen todos. Como el volcán. En el volcán también van a salir solo en melee. O sea, solo en... En caster. Pero eh... Yo he visto salir volcánics en melee. De los... Poso esto parece que ninguno. No. ¿Le habrán querido hacer la fix de melee? No sé. Eh... Bueno, eso es verdad. Sí. No, sí. Esta expansión... Quisieron cargarse solo en melee. Porque habían dominado mucho la expansión pasada completa. Y a pesar de eso... Se sigue inusándome melee. Y lo curioso es que los... PJ... O las clases que más pegaron al final de la expansión pasada fueron los clases. Pero bueno. Ahí tienes a Blizzard, no sé. Ah, ahí salió uno donde estaba yo. Ah, ahí salió uno donde estaba yo. No se puede leer eso. Eh... 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 Eso no siente Ru... Ahí sí a los Balan los cagaron mal. Un minuto se vea. Es también otra ganancia que... Que tiene el perro a la actual. Pero... Tiraron un 45. No sé. Un minuto es un montón, eh. Tranquilo. Tranquilo. Primera, comeceá. No sé. Lo que ha pasado. listens... g skip 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 skip. Pl��z summit le gust 그런 días a partir. gjm qué paso hijas en donde... A ver... Es una conozcón есть. Tengo... Casi 4 veces... Cuesta chapa. No sé. Tu deberás hacer efectiva gb. En el post te vas a dar cuenta que usó el Feral, que el bala no lo usó para nada. Hice un boss del array de bala, uno solo. Todo lo demás lo hice de gato. ¡Ahí me he movido! ¿Tengo yo? Voy a guardar la cupleta para la primera explosión de vos. ¿Tú me quedaste? Sí, voy a guardar la segunda. ¡Vamos! 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 ¿Podemos eso tan pronto? Sí, uno solo. Pronto? ¿Quién me dijo entonces que el más de pelea es chino? Bueno, saca que se está. ¿Puedes pelear eso tú? Pero el M chiaro que fué 일�o fallado! Lo voy a llevar a la entrada, a la salida. Se hacen al grande. Ahí los, los dos. Cuidado con el frontal. 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 eh, para Androsa sea ese, y tu que estrella ay puedo coger esto jajaja, que pena ah, no eh, ¿puedes hacer al, a la plaga? eh, ¿pandros? ser ello acae de ditearme la slime necesito una de los plagues por... afuera ok Luzo está por morir, lo voy a pegar. Arbolitos. Ahí. Carás y barras. ¡Gracias! Bueno, estabas haciendo bromas, ¿no? Ni cuenta cedida, no? Que agradecesme de él y también estabas fuera de la cúpula. Ah, no. No. ¿Que paso? Yo! 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 Oh! Bien, ¿no? Corren... Corren así. Sea tu No, ya polio No tenia nada para tirarle yo Pueden hacer una noche o una noche o una noche chiquita No, no viene Te daré Justo No 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 Y ya está. Y ya está. Y ya bajen las escaleras tan pronto puedan. Hay que ver si lo podemos usar. Estoy bien, no me acuerdo que llegue, estoy lento. No. Voy a intentar rompir ese. Cuidado, cuidado. Bueno, llegaron 2 no 1. No sé cuánto son contra 3. No sé cuánto son contra 3. No hay problema. 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 Lo que pasa es que es medio difícil que entremos todos en la cúpula acá. Hay que practicar el rato. No hay problema. 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 Por un momento me asusté Porque viste que a veces las texturas no se ven El Stuka está justo en una montanita Llegó Ay, se va a morir Si lo puede sin tapolear ahora A ver si le tiro Bueno Y se muere A ver si por lo menos le meto el daño limpio No alcanzo a botear por lo menos Aprovechando algo de botear Voy a saltar pronto No 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 Me damos el name ¡Suscríbete! 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 Búscalo ¡Saltó no más! ¡ XYO, la desgracia! ¿Qué más va a caer? No, salí la otra... Eso es un micrófono Vamos a... Se vamos a hacer esto Eso salió Vamos a hacer esto No 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 Es que no le di a todo No ocupe los dos No ocupe los dos No 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 ¿Para que vayan para allá? ¿Estaba preparada para empujarla para la melee? ¿Para que le empujar de vuelta? ¡Me cagaste! ¿Qué iba a decir? Iba, que se debe de empujar siempre. Siempre. Te me toca. Es mi pasión. ¿Que no puedo entrar? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No tengo a speed ahora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Aquí estamos, al menos que crean el buff No, yo digo por centaje No es con 82, 83 que... Si, que se nos pullearon todos los demás Porque como pulleamos algo más allá atrás Se descuadra un poquito No, no, no me hagas eso Puede que tengas razón Ahorizon congestion Si, que pasa Me gusta Me gusta Las caras Esque dzień ¿Qué es eso? Jajaja Tarada, que hiciste? Puta madre Si, capaz necesitábamos una Puta madre Ojo, o no estaba loco Ojo, no estaba loco Let's go Eh Bueno, pero Pandro lo puedo pullear Es mejor de hecho Si, Pandro busca la yacet, cogemos el buffo aquí Y el prae aquí mejor De hecho no me di cuenta que ya tenía El espíritu aquí Que ya se lo fue Ah, ya lo puse Yo ya no te dije nada Yo no te dije nada Me estaba riendo Me estaba riendo Me no podía pasar por la puerta ¿Viste? ¿Viste? Me llamaste loco Que gigante la puerta Espera No, 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 Pandro No puedo Está en el nivel, no? Está evadiendo Sí Más abajo, más abajo Sí Igual acá pegan 20 Pero bueno El problema va a ser Aguantarlo Para no estar gratis Ya tiré un CD y otro No, por eso Te lo grito Tiro grito El primer verse Prefiero que lo tire Pandro Ok ¿Y tú que lo tiraría en el segundo? No tienes con bug, ¿verdad? Sí Sí Sí, sí, tengo todo Ok ¿Ya está en el tercero? Eh, no, en el segundo Eh, no, en el segundo Eh... El Cildreda en el tercero Tira el combo Se aguantamos Se aguantamos Ay, no lo vi Tentaculos Avance El Cildreda Levántalo Cuidado Todavía no, todavía no No lo coge, no lo coge Lo movemos Hay que voltear en este? No, no, no En la ultima fase Vamos a llegar Cancelo los Pentacles Estoy acá Estoy acá intérieur Monancia Yo estaba perfecto El paseo Nos movemos otra vez Ahí está Pril Tiene las patitas cortas El paseo en un momento todavía Nos movemos Ay, Dios, no hay nada Hay que mueran ese add y le pego el... Si, no tengan los add para que el red add lo de con todo Ahí tengo la P, ahí tengo la P Uy, corrió así No, no se vete Incima justo se murió Pandro que me dispareaba a mi No podría matar el combo, ahora se ve Ok Ok Nice